Sí, tenemos un sismo de magnitud 3,7 a 25 kilómetros al norte de Maracay, el cual, bueno, ha sido sentido en Maracay, en Valencia, en Caracas, pero este sismo no ha tenido ninguna repercusión importante en las estructuras, en las edificaciones, más que solamente la gente percibir el movimiento, ¿no? Tenemos ya contactos con la gente de protección civil, con la persona de protección civil nacional y no hay ningún reporte de daños mayores, ni ninguna afectación en la viabilidad o estructura de edificaciones. Bien, señor Víctor, ¿algún tipo de recomendación para las personas que han podido sentir este sismo que lo puedan estar escuchando en este momento, viéndolo por las pantallas de Venezuela en la televisión? Bueno, lo primero que hay es mantener la calma, esto son cosas naturales, esto sucede constantemente, en nuestro país suceden sismos, la mayoría, la gran mayoría no lo sentimos y este es uno de nosotros, un sismo sentido. Solamente seguir las recomendaciones, mantener la calma, no desesperarse y, bueno, ver las informaciones a través de la página de los servicios oficiales de Fumbisis, la página de Fumbisis o el Twitter de Fumbisis, donde pueden tener la información actualizada de todos los movimientos físicos del país. Bien, podría, disculpe, podría darnos la página y a su vez la cuenta en Twitter de Fumbisis, por favor, que no la mencionó. La cuenta en Twitter de Fumbisis es arroba Fumbisis y la página de Fumbisis es www.fumbisis.gov.be. Ahí tienen la información precisa y también disponemos del teléfono 0800 Temblor. Es una línea gratuita que está dispuesta para la comunidad para recibir información sobre los movimientos sísmicos.